Konnichiwa, soy yo, Seulti y estamos aquí en un nuevo video para este canal y bueno, este es un audio para aclarar de que, bueno, estaba grabándolo más bien hasta que se grabó completo esta reacción que, bueno, ya lo dié después, ¿no? que, bueno, el problema es que grabé pero yo lo tenía abierto estaba fijando si grababa bien con la cámara pero no lo se ve no se grabó nada, mi cara, así que, bueno, eso no importa y bueno, el video está así para que no sea un duplicado, bueno, se escucha así mi voz y bueno, a ver por la edición capaz se escuche mejor, ¿no? y bueno, para no estar tan vacío el video el video de la acción, bueno, pondré un Nemo y algo así, o un loguito por ahí porque por lo menos el video, no sé, no esté, así solo el video original, ¿no? bueno, pondré este loguito para reemplazar mi cara aunque no está ahí, ¿no? y vamos a poder aclarar esto nomás y bueno, eso es todo, disfruta de la reacción y bueno y nada más que agregar, bueno, y así está aquí, en un nuevo video de reacción para este canal no sé cuánto hago y bueno, vamos a reaccionar a este de, bueno, de Galaxia 78 que subió como hace una semana pero bueno, yo le voy a ver la hora y bueno, ya por el título acá me llamó la atención y bueno, de la miniatura, ¿no? que dice acá que es una parodia animal de creo que estos chabones, mexicanos, ¿no? y ya voy a reaccionar a otro donde creo que queda bueno, lo voy a dejar por acá como el video no sé, así que tengo la tarjeta acá arriba para que puedan ver la salvación que hice y creo que también lo traíce, bueno, lo voy a dejar ahí cuando me acuerde y bueno, voy a reaccionar a este bueno, acá dice que está enamorada de Goku y quiere verlo parodia animada, ok esto demora 7 minutos, ¿no? y bueno, esto va para largo, ¿no? así que vamos a verlo y a ver que tendrá esto diosa Jerez la he notado muy pensativa en estos días ¿acaso ocurre algo? desde el día en el que se realizó el torneo no he podido dejar de pensar en aquel Saiyajin ¿Saiyajin? en el torneo de la fuerza participaron seis guerreros de esa raza por lo que tengo entendido son los siguientes el Kokun aquel sujeto pelos de erizo el baboso ese que se le ocurrió hacer el torneo después, está su hijo Gohan el cual era muy fuerte en Z pero en Super, entró al vicio aunque todo el fandom pensó que Toriyama le daría un power-up el cual ocasionaría que su cabellera se volviera blanca denominando a esta transformación como el Super Saiyajin White pero eso no sucedió no fuimos timados milady el tercer guerrero Saiyajin que participó fue el príncipe Vegeta es el tipo con la frente más grande del universo 7 y en lo que respecta al universo 6 los guerreros Saiyajin son los siguientes Kyabe aquel chiquillo que tiene la fortuna de que dos chicas Saiyajin se fijaran en él pero no aprovecha con ninguna de las dos en ocasiones no se sabe si es muy inocente o estúpido yo creo que ambos el siguiente Saiyajin Midoriya ah caray no ese men es de otro anime jeje caulifla guerrera Saiyajin la cual es la nueva waifu de estos tiempos en los noventas los fans se la jalaban pensando en 18 pero en la época actual los fans se la jalan pensando en caulifla jeje chesotakus se la jalan pensando en monas chinas no lo voy a negar yo también lo hago pervertido el último guerrero Saiyajin Broly el legendario Super Saiyajin ah no no perdón perdón ese no es es que bueno se parecen digamos que la tercera guerrera Saiyajin es Broly pero con boobies puede decirle la brola comprendo pero soy Kakaroto yo no estoy interesada en Son Goku Son Goku Son Goku disculpe que me meta en la conversación diosa jeres pero en serio le gusta Son Goku pues a mi me parece que para ser un simple mortal es muy apuesto y hermoso ¿Apuesto? ¿Hermoso? ¿Hermoso? ¡Hijo mamacito! ¡Silencio! Discúlpeme, Diosaje. Creo que me mamé. Deseo ver al Saiyajin Son Goku. Tráiganlo ante mi presencia. Diosajeres, no creo que sea una buena idea. Son Goku es un hombre casado. Eso no me importa. Les ordeno que lo traigan ante mí. Deseo mucho a ese Saiyajin. Me gustaría poder platicar con Son Goku por un largo rato. Y quién sabe qué pase después. ¡Esta woman está loca! Está buena, pero está loca. Más tarde... Y dígame, ¿qué le parece el hijo de Son Goku? ¿Pero de qué hablas? Tengo entendido que su hijo Gohan también es un hombre casado. No, no, no. Yo no me refiero a Gohan. Yo me refiero a su hijo, el menor, el que se llama... Son Goten. Ay, perdón. Me distraje por la luz. Creo que se está acabando la batería. De verdad, Dios. Ahora vamos a ver el próximo. Ten. Es igual a Son Goku. Es lo mismo, pero más barato. Además, está soltero. ¿Acaso estás loco, anciano? ¡Goten es un niño! Sí. No, no, no. Yo no me refiero al Goten, niño. Yo me refiero al Goten del futuro. Observe, mi lady. Oh, Dios mío. Es guapísimo. No mames, ese es Goku Black. ¡Cállese! Es es Goten. No me discutas. El primo de un amigo me dijo que el Black del futuro es Goten. Y yo le creo. Estás bien, Pen. Dejo este póster ante sus ojos, mi lady. Observe. El Goten del futuro alcanzó la cima de la belleza. ¡Mmm! Pero qué muñeco. Qué bien le quedaría su apellido a mis hijos. Dios Ajeres, eh... Por favor, controle sus hormonas. Quiero ver a Goten del futuro. Tráiganlo ante mi presencia. Dios Ajeres, lamento decirle esto, pero... Será imposible traer a Black. ¿Qué? ¿Y eso por qué? Al parecer, Goku Black era un ser maligno. Y fue eliminado por Zeno-sama. Es una verdadera lástima. Mientras tanto... ¡Estoy aburrido! ¡Sí, yo también! ¡Tama, eres! ¡Estoy aburrido! ¡Daishin-kan! ¡Ven, imbécil! ¡Ven! Zeno-sama, le ruego que por favor se calme. ¡Ven, Minecraft! ¡Ven, imbécil! ¡Ven! ¡Daishin-kan! ¡Sí, yo también! ¡Tama, eres! ¡Estoy aburrido! ¡Daishin-kan! Hay un pequeño fallo de audio, ¿eh? ¡Ven! ¡Ven, imbécil! ¡Ven! Zeno-sama, le ruego que por favor se calme. ¡Y el Minecraft Super! ¡Sigo esperando como tarado el Minecraft Super! ¡Y el Galaxia no sube nada! ¡Sí! ¡Sí, el Minecraft me... No me llama la atención, pero... Todos los youtubers grandes lo juegan. ¿Por qué miércoles? Solo... Padritos... Lo tenía instalado, pero lo borré nomás. No sé, no, nunca me llama la atención Minecraft. ¿Dónde está el Minecraft Super? ¡Aguéntenme! ¡Ya queda el Minecraft Super! ¡Un momento! Lo está organizando Quitela, ¿verdad? ¿Dónde está Quitela? ¿Qué pasó con Quitela? En este momento haré que se comunique con el Dios de la Destrucción del Universo 4. ¡Olí, Luis! ¿Qué quieres, animal? ¿Cómo nos dijo? ¿Qué nos dijiste? No, 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 ya, ya, ya. Perdónenme, Zeno-sama. Pensé que me estaba llamando mi pana el Bills. Últimamente está llamando mucho para molestarme. No nos importa, solo queremos Minecraft Super. ¡Sí, solo que... ¡Taishin-kan! ¡La pistola! No, 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 esperen, no me haga nada. No es tan fácil como parece. Aún faltan algunas cosas. Quiero que salga épico. Y lo peor es que... ¿Qué había aún no vuelto con la persona que reclutó? No sé, ¿tú qué opinas? ¡Que lo madremos, dice! ¡Chale, ni modo! Ahora vamos a tener que esperar a la rata. Ojalá que no se demore mucho. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Mmm... ¡Daishin-kan! ¡Por favor, llama a la diosa Mamacita Jerez! Como usted ordene, Zeno-sama. 12 segundos después... Es un honor verlo, Zeno-sama. ¡Hola, guapa! Pues, ¿qué crees? Voy a hacer que aparezcas más en las parodias. ¡Zeno-sama cree que eres una buena actriz! Muchas gracias, Zeno-sama. ¿Cuál gracias? ¡Quítate la ropa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Queremos más de Jerez, ¿sí? ¡Yo también quiero, sí! 3 y 28 de la madrugada. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Quiero monas chinas, sí! ¡Yo también quiero, sí! ¡Qué rico, sí! ¡Daishin-kan! ¡Ponte las monas chinas! ¡Ponte las monas chinas! ¡Sí! ¡Terminamos! ¡Sí! ¡Ponte las monas! ¡Vamos! ¡Ponte las monas chinas! me da mucho, nada, estoy más acostumbrado a ver el Youtube hispano, no sé, y bueno gente, esto ha sido la reacción de hoy, espero que por lo menos te haya gustado un poco, no sé, si es así, podés darle una me gusteada, compartir o suscribirte a este canal para más reacciones como este, y bueno, yo me despido hasta acá, soy yo, soy Ultimate, y nos vemos la próxima, hasta luego, bye.